Tras la muerte de una mujer en un accidente provocado por un familiar del alcalde de Tatahueca, Panveracruz, habitantes tomaron la presidencia y quemaron vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Furiosos, los ciudadanos exigieron justicia por la muerte de Dominga N., quien al parecer falleció luego de que Celestino Bautista, tío del edil, se estampara con todo y auto en la panadería que ella atendía. Los ciudadanos demandaron justicia por la muerte de la mujer, que dejó dos niños en la orfandad, y pidieron que Celestino Bautista vaya a la cárcel por su responsabilidad.